Ay, ya morena, yo quiero saber porque no le gustó Ay, ya morena, yo quiero saber porque no le gustó Si tu gusto no gusta, del gusto de mi gusto, mejor dejamos estar y porque no le gustó Ay, ya morena, yo quiero saber porque no le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, que mi vida es lo que va a pasar y conmigo le gustó Ay, ay, a mi vida yo quiero saber porque no les gustó. Ay, n´z Morena, quiero saber porque no les gusto. Si tu gusto no gusta, del gusto de mi gusto mejor te amo en vai porque por el gusto. Ay n´z Morena, quiero saber porque no les gusto. Te doy por arriba y hay por el gusto. Te doy por abajo y hay por el gusto. Te doy por el centro y hay por el gusto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!